Y a los claros fulgores de luna matizando estaba en tu pálida faz Al mirarlos sentí que la luna musitando estaba un reproche tenaz Por eso ya te iba a querer pero me arrepentí La luna me miró y yo le comprendí Me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar porque tú eras así Y a los claros fulgores de luna matizando estaba en tu pálida faz Al mirarlos sentí que la luna musitando estaba un reproche tenaz Por eso ya te iba a querer pero me arrepentí La luna me miró y yo le comprendí Me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar porque tú eras así Por eso ya te iba a querer pero me arrepentí La luna me miró y yo le comprendí Me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar porque tú eras así ¿Por qué te eras así? 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 ¿Por qué te eras así?